bienvenidos el día de hoy estoy en modo manualidad los materiales se encuentran en el vídeo esta manualidad es fácil y sencilla previamente hice una forma cilíndrica con un cartón reciclado esta es la parte de atrás el fondo de este cilindro es de 5 lo alto es de 8 pulgadas estoy manejando pulgadas igual manera les dejo las instrucciones el listón lo compré no he reciclado es de 2 pulgadas empiezo en la parte enfrente le vamos a dar vuelta esto le va a ayudar con la firmeza terminaré pegando y cortando por la parte de enfrente solo te quiero comentar que si no tienes silicón puedes utilizar algún otro pegamento que tú tengas a la mano que hayas utilizado en proyectos de manualidades he terminado con este paso continuaré con el siguiente previamente corte de una tela reciclada estos cuadrados de 4 pulgadas hice la falda de este mismo material para la persona que cumplió años me pareció una excelente idea poder volver a reutilizar voy a hacer una especie de hoja son varios dobleces así que por favor si necesitas ver esta parte varias veces siéntete cómoda o cómodo en hacerlo después de haber pegado varias de estas este fue el resultado final previamente empecé a cortar esta forma de hoja es de 2 pulgadas la pegué en la parte de enfrente donde corte y terminé listón después voy a continuar con pegar las hojas o la forma de la tela esto me ayudará a darle una dimensión y que después ellos puedan utilizar o reciclar cualquiera de estos materiales despegándolos fácilmente de adelante el siguiente paso y te explico en la esquina izquierda tengo un rectángulo de 4 pulgadas eso se convirtió en un ovalado ese ovalado se convirtió en esta flor no es perfecta pero recuerda que todas las flores no son perfectas después comencé a separarlas poco a poco y con mis tijeras les fui dando forma firme pero sin romper de nuevo las voy a separar para ver cuál de ellas necesita más detalles no quiero confundirte que es una flor en específico recuerda que las flores son todas diferentes puedes llamarle flor amarilla puedes llamarle girasol de nuevo lentamente voy a reacomodar los pétalos voy a pegar las flores y van a ser seis en este paso ten mucho cuidado en no quemarte recuerda que la pistola de silicón está súper caliente de igual manera si necesitan un vídeo exclusivo en cómo hacer sólo la flor específicamente esta que terminará apareciendo un girasol déjalo en los comentarios para poder hacer el tutorial yo aquí súper relajada espero y ustedes también no se me estresen voy a pegarla al bolo con bastante silicón ya que va a haber niños manejando estos y no queremos que se le caiga el girasol recuerda que estos bolos los puedes modificar a la medida que tú quieras termine todos estos pasos y si me quedaron estos me los ordenaron grandes porque le agregarán papitas y dulces no tan pequeños pasaré al último paso que es trabajar con foamy este tiene glitter estoy utilizando estos cortadores de galletas de 2 pulgadas si tú no los tienes puedes improvisar con cualquier otra forma redonda vamos a trazar hasta que quede todo completo y después cortaremos si no encuentras foamy puedes utilizar cartulina negra si te hace muy sencilla también puedes agregarle a la cartulina negra el glitter espero esta idea de utilizar y hacer estos bolos con cosas recicladas y nuevas que sirvan esta temática es de girasoles te dejaré un link en la cajita de descripción de otros vídeos relacionados con este tema si no los encuentras el link en la cajita de descripción también los puedes buscar manualmente en mi canal y el último toque de los bolos he terminado fácil y sencillo gracias por haberme acompañado nos vemos para el próximo vídeo